Yo soy Cefo, mami Atentamente La banda de los millones ¿Qué? Que el agua pone pa' atrás Me mira arriba, abajo, le gusta y me dijo Pa' que recorra el fronteo Se arranca el look Tentado, gente Estoy hasta la pinta, el 17 de miro Ahora, 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 ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gente, hoy se viene alto, vio Alta noche y vamos a estar hasta la pinta Corta, tú el rey, tú el rey Bueno, básicamente Estamos haciendo así No me dejan hablar Santi está grabando sus perspectivas De la noche de hoy Yo estoy grabando un vlog de la noche de hoy Y hoy vamos a estar hasta la pija Vamos a estar re heavy Vamos a hacer un montón de cosas Por ejemplo, ahora estamos yendo al plazo Estamos yendo primero a la Casa de Cedro Después al plazo oeste Para comprarnos pinchita Y después vamos a streamear Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer Y se arranca con el vlog de la noche Ahora son, ¿qué es Cedro? Siete y cuarto de la noche Y ya estamos arrancando Recién salimos de almorzar, cenar Así que nos vemos ahora en el plazo oeste seguramente Viendo qué elegimos Y después ¿Quién te dice? Quien pinchándonos y ya yéndonos para la joda Bueno, gente Llegamos al plazo oeste Santi se quedó durmiendo Porque está re cansado El chupapija Lo dejamos cerrado en el auto Y nosotros nos vinimos a ver acá Vamos Yo creo que en Nike voy a conseguir una buena remera ¿Vos qué te querés comprar? No sé lo que vengo Quiero un buen buzo en capucha Un buen hoodie Ah, vos querés gastar hasta la pija Yo voy por una remerita nomás Porque ya tengo un lompa Y tengo una buena zapa ahí para usar Otras Tipo que me va a apretar el narigón Gente, quiero dejar en evidencia Que Cedrola es un hijo de remil puta Que no usa las luces de giro, boludo No usa las luces de giro Y encima Casi me hace chocar Amigo Tres, cuatro veces habré hecho Me patinaron todas las ruedas, boludo Me pegué un cagazo, boludo Vos sos un hijo de remil puta, boludo No, amigo Me pegué un terrible cagazo Porque me patinaron las ruedas Tres veces Encima el piso estaba re mojado, boludo Casi me pego un re palo Uy, Adidas Che, ¿dónde hay Adidas acá? Puede ser que Adidas tenga algo Nunca me sorprende Pero alguna remerita Adidas Piola podemos conseguir El tema es que Usar Adidas con Nike Es una falta de respeto Y yo creo que La mayoría de mi trinco Usan todo Nike Sí, pero Igual No, ¿sabés qué voy a decir? Me voy a mezclar Si hay una remera Piola Adidas La mezclo con Nike Me enchufo Y te voy a la media Adidas Así No, Adidas no Media Nike Siempre Siempre media Nike Siempre Vos sos un pete Bueno, gente Ahora vamos a probar un par de cosas Uy, acabo de ver un buzo Que está brutal Pero debe estar como 16 mil pesos Claro Buen buzo Buen buzo Es como un Arbulito sin nada Tira el precio 12K 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 Ya lo acabo de ver 12K 12K Suerte no puedo Uy Bueno, este está Buena remera No, no, ese no me gusta Este Bueno, este está Uy, está 11 Está 11 Este, amigo Este es el mejor buzo Que viene Adidas Por lo menos Que le va a fallar Y no sé O esto Mirá, mirá, ¿qué es esto? Es liso No, este Este es Mortal Este corte de cuello Es el mejor Este No, mirá la manguita Mirá, tiene estos detallitos Que son No lo compré Probatelo o no Nada, si no me quiero Si no me voy a llevar un buzo No, tú me voy a gastar toda la plata Porque si no me voy a comprar un pantalón Gente, acabo de piquear esta remera Explota Explota, tío Está Zarpada, amigo Mirá ahí Opa Opa Un poquito de veno Un poquito de veno Un poquito de veno Tuxon, mirá ahí está Tuxon Combina ahí Verde Verdecito Está piola Para mí juega Verde esperanza Y la verdad No se pierde Bueno, gente Estamos llegando al auto Estamos llegando al auto Y me encuentro con un vagabundo Hay un vagabundo en el auto Bueno, gente Nos vemos ahora en el pub Y seguramente trimiemos Trimé yo Trimé los pibes Cedro Bueno, Cedro nos va a trimiar Pero nos va a estar ahí haciendo el aguante Así que guacho Nos vemos Y nos vemos ahora Ya cuando salgamos Me joda Chau Bueno, gente ¿Se acuerdan cuando dije Que hoy iba a ser alta noche? Mentí O sea Estábamos recién juntos por salir Con los pibes Y nos acaba de avisar Los de la joda Que se canceló todo Pinchó toda la pija Igual menos mal Estamos en hora y diez Menos mal que nos fuimos No, menos mal no, amigo Porque yo tenía altas expectativas Y estábamos todos re contentos Pero menos mal que nos fuimos pinchados Estábamos con las re buenas vibras Y ahora me la re bajaron Pero mal Pero no lo voy a decepcionar Yo le prometí que hoy iba a ver un vlog Y hoy va a haber un vlog Y algo va a haber Algo vamos a rescatar En algún lado vamos a terminar, boludo Y estamos acá con Santiago Corleone Santi Corleone ¿Qué opinás? Esa sonrisa picara Amigo, pincho la joda Me quiero cortar la pija, boludo O sea, se cancelaron un montón de cosas Nos sentamos ahí ahora Y bueno, gente Estamos viendo Qué mierda vamos a hacer Capaz que en una de esas Nos vamos al Sheraton de Pilar Capaz que en una de esas Terminamos En... No sé En algún boliche De acá de la zona Pero la verdad es que Vení, vení Quiero que hagas unas tomas épicas De mi outfit, por favor Lo prometido de deuda, gente Ya está, listo Arrancamos para Capital Nos estamos yendo a Museo Con los pibes Están yendo ahí los dos autos Está yendo Cedro Y está yendo La Bestia, guacho Y acá estamos con el piloto de hoy Mi segunda El Santiago Corleone Qué bueno Hace un rato estaba con un poquito De cara de Horto Pero ahora como se aplanaron Un poquito los caminos Ya Le cambió la carita Me la bajaron Y hubiese cobrado plata Por la historia, ¿no? Le hubiese cobrado Eso por hacerte lo humilde Nadie han ofrecido plata Por la historia Y yo me hice lo humilde No, amigo No te quiero Sacás plata Invítanos a la joa De esa tabe Y mirá la joa Pincho Le hubiese sacado Una banda de plata Así que Bueno, gente Estamos yendo para Museo Ahora vamos a grabar Un poquito Y cuando vayamos en la ruta Hablando un poquito Pero lo tuve ese con el Santiago Corleone Y Nada Nos vemos adentro Que encima me parece Que en Museo No se puede filmar Pero Pero bueno Museo Chupame la pija Voy a filmar igual Bueno, gente Hubo un cambio de planes En Museo No nos dejan pasar Todo trapero, boludo Porque estábamos flasheando Trapero Yo me sentía cerreo Así que Bueno Me tengo que poner En modo Mariano Bondar Modo cheto, boludo Tengo que hacer y que no Ella quiere que la pasen A buscar en los Roy's Pero cuando a Katie Te viene ojo A ella le gusta el Sachi Tiene 20 millones Trata el billete Para vivir mejor Por la noche en alta El mejor risor Y amanece en el pavo Ay, ella Eh, maldito primo ¿Qué opinás el boliche? Es re grande Parece el Madonna El de San Juan Gato, re placero, boludo Tiene como 6 puntos Amigo, no me gusta Bueno gente, re loco Amigo Es enorme el boliche No lo puedo creer Hoy me voy a poner Me la voy a romper Espera, espera El de San Juan Le va a romper No me voy a romper Tiene como 6 puntos Borreo, borreo, borreo Morreo, borreo Y ahora Morreo, borreo, borreo Verdadero El mejor Verdadero Literal, está el auto de cero pero el alcohol El auto de la tenés Sí, se rompió, boludo Encima la de mi viejo Lo rompí todo ¿Qué opinás de todo el alcohol que hay, Santino? Es una banda de alcohol, pero no sé Es una banda de alcohol, pero no sé Es una banda de alcohol, pero no sé Pero qué? Agüita, amigo Sí, amigo Quimagua ¿Para qué lado es? Sincronización En el mundo ¡Martino! ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacamos un foto con la gente! ¡Así ustedes lo ven! ¡Cuidado! Gente no los Taco baila más a mi primo al sordo boludo Gente, me acabo de cruzar a Griezmann en el boliche ¡No lo puedo creer! ¡Me acabo de cruzar a Griezmann en el boliche! Taco, no puedo ir por favor, mandame un saludo ¡Hola, boludo! ¡Boludo, boludo! ¡Algo, me la puedo hacer pasar! ¡Algo, me la puedo hacer pasar! ¡Tú me decías! ¡Puta! ¡Que me amaba, que la tu vida! ¡Torra, chica! ¡Todo de mí! ¡Baila, baila, baila! ¡Porque de mí, todos tenías, tenías mi amor! ¡Cámenlo, mano! ¡No lo puedo llamarte así! ¡Aquí, barril! ¡Tú me decías! ¡Dónde está mi amor! ¡Ese amor que te da! ¡Dónde está! ¡Estamos con la unión de acá! ¡Aquí, barril, pa! ¡Tú me decías! ¡Aquí, barril, pa! ¡Aquí, barril, pa! ¡Aguante el porno! Aguante morón, guacho Aguante unida, vaga del puto Explota 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 Terminó todo Terminó todo Nos están echando Recién Acabo de ver La mejor secuencia De mi vida Te puedo grabar ¿La barrieron a ella? Se hizo mierda contra el piso Nunca me quedan tantos de risa Voy a decir una cosa Me aconsejo a Juanpa Barbó Casi le pego un redif al gordo puto Gordo la concha de tu madre Chicame la pija Mirá el timida concha puta de tu mamá ¿Quién es Juanma de Arbol? ¿Quién es Juanma de Arbol? El rubio Es el de los colores Vamos, vamos Toda la vuelta Vamos a Vení, vení Estás conmigo Que un amigo vas a encontrar De la mano De Leo Messi Toda la vuelta Y bueno gente Creo que acá va a ir finalizando el vlog No se finaliza nada hasta dentro de un rato Pero puede ser un posible final Maldito primo Tómate el ayo Sé lo que estás pensando Maldito primo Sé lo que estás pensando Hermana Y no me agrada ¿Vendí? La vaga ¿Por qué te has visto esto? ¿Estás pensando? ¡Avena! ¡Avena! ¡Santa! ¡Avena! ¡Avena! Me tiró en mi casa a dormir ¿Avena? ¿Avena? ¿Por qué me dicen Santiago? Si no te pusiste la llave imbécil La tera La tera La tera La tera La tera La tera No tenemos batería Es uno Es uno Es uno Gato, te da un tiro Gato, dejate las luces prendidas, bro No, no, chau, me bajo Gato, no tiene batería al auto Llamó a la bestia allá ¿Cómo reaccionaría vos, Tommy? No sé Si te enterás que Corte Evita el vuelo del mudo Corte se cayó Corte quedó perdido El vuelo del mudo Corte se cayó el avión ¿Cómo reaccionaría? Si Creo que Un chico juega O sea, no diría nada No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo me ponía re triste Yo me ponía muy triste La verdad Bueno, yo me ponía triste Bueno, gente Nada, acá con el maldito primo Vamos a estar finalizando el maldito vlog de hoy Los quiero mucho Muchas gracias por el vlog de hoy Espero que lo hayan disfrutado Esto es todo gracias a ustedes Y nada, suscríbanse Le like Y si les gustó el video Nada, síganme en mis redes sociales Que se vienen más videos así Con el maldito primo Ay, yo Ay, hagan el caso Uy, policía, yo Hagan el caso Lo pido a tu muchacho Síganlo hoy Y Dile la verdad Entre tantas fuerzas Yo soy mi dedo al caidor De la verdad